Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas, otro capítulo del curso de Esbelte. En el capítulo de hoy voy a retomar el tema del BIMS y os dije que os iba a contar por separado el funcionamiento de BIMDIS. Bueno, pues ha llegado ese momento y os voy a explicar cómo se puede utilizar BIMDIS para bindear componentes completos o para bindear nodos DOM completos. El propósito de BIMDIS es poder sacar referencias a elementos HTML o elementos DOM o elementos que sean de Esbelte directamente como si fuesen variables. Esto es un caso de uso un poquito colateral que funciona bien en algunas circunstancias, pero que también hay que saber exactamente cuándo es apropiado utilizar y cuándo no, porque puede que no siempre sea necesario utilizar esta estrategia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando usamos un input, en este caso un input tipo text, o en general cuando tenemos cualquier otro tipo de etiqueta, pueda ser mismamente, yo que sé, en este caso voy a ponerle un párrafo que sea hola, pues podemos utilizar BIMDIS para sacar una referencia a este nodo DOM y poder tenerlo en la sección script, ¿vale? En el caso del input, pues os voy a poner un ejemplo que es un caso en el cual nos puede venir bien, pero que hay que tener en cuenta que no siempre hay que utilizar BIMDIS, ¿vale? Y a veces vale más la pena utilizar otras cosas un poco más específicamente pensadas para esto, como por ejemplo el BIMVALUE en el caso de los formularios, o el BIMCHECKED, o el que corresponde en cada circunstancia. En este caso, por ejemplo, vamos a fabricar un input que sirve para crear una especie de buscador o algo por el estilo, ¿vale? Voy a ponerle un placeholder que diga, pon aquí algo, y le voy a poner un botón que sea de tipo button normal y que va a decir buscar cosas, ¿vale? Esto cuando se repinta lo que acaba produciendo es esto que estáis viendo aquí, un pequeño formulario donde tenemos nuestro campo de texto y nuestro botón. Y ahora a mí lo que me gustaría es que cuando pulse el botón buscar cosas, automáticamente se haga focus a este elemento para que ya pueda directamente teclear lo que yo quiera escribir en el campo de búsqueda. Entonces, claro, para disparar la lógica, puedo utilizar el evento a un clic, y decir que se ejecute la función focus, por ejemplo, que la puedo definir ahora mismo, función focus, para que haga cosas, por ejemplo, vamos a ponerle console.log de buscar cosas hecho clic, ¿vale? Para poder comprobar que esto está funcionando. Ahora bien, en el caso de que yo quiera pintarrajear y hacer cambios a otros componentes, pues la cosa no siempre es tan fácil. Por ejemplo, si yo quiero hacer un focus, a lo mejor tengo problemas para saber cuál es la forma más correcta de hacerlo un focus. Precisamente el focus es uno de los casos en los cuales no viene nada mal utilizar la técnica del bin this, que consiste en utilizar binth, pero en vez de ponerle una propiedad normal, como por ejemplo, value check o lo que sea, ponerle directamente binth this, ¿de acuerdo? Y como valor a este atributo le vamos a poner el nombre de un data atributo, como por ejemplo voy a llamarlo input, que voy a declarar así, con let input, como si fuese otro data atributo más. Entonces, evidentemente, al principio el input no tendrá valor, pero cuando se monte este componente, input será asignado al propio elemento. Y la prueba es que si yo hago ahora console.log de input y lo pongo así entre corchetes para que me imprima con el prefijo, os fijaréis que cuando pulso el botón y disparo la función focus, input tiene un valor establecido que es precisamente el propio input, ¿vale? En el caso de Firefox, cuando tienes un nodo DOM, lo que hace es pintártelo pues como el nodo DOM directo, pero si os fijáis al poner el ratón encima, se queda pintado de colores para indicar que es este, para que veamos que se trata de este. Entonces, claro, ya una vez que tengo acceso al nodo DOM, pues esto es como cuando utilizábamos Javascript vanilla, o sea, si tenemos input, pues puedo hacer input.focus. Si estáis usando de hecho un lenguaje como TypeScript, pues posiblemente esta variable este tipo de sea mucho más fácil de escribir. Aún así, no es mala idea poner que esto solo se haga si input está declarado, aunque solo sea por si acaso, ¿vale? Y ahora cuando le doy al botón buscar cosas, se hace un focus automáticamente, porque es lo que hace Bindis. Y no vale solamente para inputs, sino que también vale para más cosas. Yo que sé, por ejemplo, un strong o un párrafo como pintaba antes. Entonces, si yo le pongo un Bindis, y le digo, pues, hola, cuando ahora tenga mi input acá, si le pongo una variable extra que sea hola, pues puedo hacerle también console.log de ese hola, y veremos nuestro hola ahí seteado, ¿vale? Existe una cosa que hay que tener en cuenta, de todos modos, y es que si vamos a utilizarlo en más partes del script, tenéis que tener en cuenta que hasta que no se monte el componente, esta variable no va a tener valor. Así que mucho cuidado con eso, porque si esperáis que esta variable tenga algún valor para ciertas cosas que queráis hacer, por ejemplo, si queréis hacer algo como led inicial, que sea input.value, tened en cuenta que al principio, hasta que se monte el componente, esto no va a funcionar, porque input no va a tener valor. Una vez que el componente se monte, y que ya esté el DOM montado en el navegador, pues ya sí que se puede sacar una referencia al elemento, pero evidentemente hasta que no se procesa todo y se pinta, pues no está disponible. Así que tened esto en cuenta. Yo os presentaré en el futuro cómo se pueden tener hooks, como los del on-mount, para poder interceptar el evento de montado, para así poder hacer cierta lógica que se dispare cuando se monta. Pero bueno, por el momento, pues os diría que vayáis con cautela, para no pasaros y hacer cosas con elementos que no están correctamente inicializados todavía. Y hasta aquí por esta lección. Nos vemos en próximas. Hasta luego.